Hay amor a ti señor, bebé rico, marga, ni de vida, dueña de tus redes sociales ¡Venga esa palma! ¡Ey! Y ya no me voy a ver como una flor en primer amor Dice el Señor, mi corazón, a que mis sueños sigan Tú, como la luna en mi cielo, la causa de mi sangre Como tú, mi propia amor, me piso por felicitarme En la noche lo cumpleas, abríbate de mi amor Te voy a encontrar otra vez, cariñito querido Como lo que tengas tú Mi libertad Como te cruces mi pez Tú, como me llame mi pez Con tu, mi ser, mi ser, mi corazón La vida, mi siempre sin padre Tú, como la luna en mi cielo Tú, la casa de mis sueños Tú, mi propia, mi vida ¡Felicidades! 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 Mi gente para mí El más grande de ti Con mi canción Te lo digo de corazón Por ser tu cumpleaños Un pequeño para cada año Todo te quiero en favor, no digas En relación con mi vida Amada mía Te lo digo de corazón 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 Gracias por ver el video.